Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los internautas denuncian la entre comillas poco profesionalidad de SBS durante la presentación de los 2023 SBS Gallo de Young de Stray Kids. Los internautas notaron que el nombre del grupo estaba mal escrito durante la transmisión, pues decía Stary Kids en lugar de Stray Kids. La iluminación y el trabajo de cámara también fueron criticados. Se mostraron escenarios vacíos y la cámara saltó a tomas aparentemente aleatorias que no mostraban nada de la actuación. También se apagaron las luces. El sonido estuvo desordenado durante todo el escenario de Stray Kids. Se escuchó entre comillas New Jeans de New Jeans mientras se reproducía la pista incorrecta. Los internautas están desconcertados porque la actuación no se subió correctamente a YouTube como de otros grupos. En cambio se subió un pobre ángulo de fancam. Los stays están instando a SBS a disculparse con Stray Kids. El fandom está haciendo la tendencia de boycott SBS junto con Protect Stray Kids y Hashtag Respect Stray Kids en X. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Qué idol de primera generación admite tener pensamientos extremos por sentirse atormentado? El 26 de diciembre, Ok Yo-Jung apareció como invitada en Dr. Host Golden Clinic de Channel A, un programa donde la psiquiatra infantil, Ok Yo-Jung, escucha las preocupaciones de las necesidades y les aconseja. En el episodio, Ok Yo-Jung confesó que había sufrido heridas significativas y entre comillas incurables en su corazón debido a años de comentarios de hate desde su debut. Ok Yo-Jung debutó en 1988 como parte del grupo femenino de cuatro miembros, Finca y él, como vocalista principal. Después de ser reconocida como una poderosa vocalista durante sus años en el grupo, Ok Yo-Jung finalmente pasó a ser actriz de musicales, pero recibió muchas críticas tras ingresar al mundo de los musicales, posiblemente porque a muchos no les gusta el cambio. Recibí muchas críticas, desde mi época en un grupo de chicas hasta mi transición a los musicales. Por supuesto, los estándares son diferentes. Mirándolo ahora es inevitable, pero cuando leí una reseña, pensé que no debería subir al escenario al día siguiente, reveló la idol. La cantante continuó diciendo que se sentía que estaba, entre comillas, siendo una molestia al continuar con su carrera musical luego de ver tales comentarios de hate. Ella pensó, fue mi propia avaricia y admite que empezó a sentirse cada vez más pequeña. Ok Yo-Jung luego reveló que durante sus actividades musicales, las noticias sobre su vida personal aparecían en línea. Cuando muchas personas no podían separar la vida profesional y personal de la cantante, ella se sintió abrumada e incluso tuvo pensamientos extremos. Cuando comencé a ser musicales, hubo muchos eventos personales, como el fracaso de mi negocio y mis deudas, que no podían separarse de mis actividades musicales. Como estos dos no podían separarse y porque me sentía tan atormentado, pensé, debería simplemente dejar de vivir. Esto fue doloroso y aquello fue doloroso, así que pensé que debería dejar este mundo. Pero mis pensamientos decían, ¿debería dejar este mundo? Mis acciones no pudieron seguirlo, reveló Ok Yo-Jung. Debido a que su padre falleció a una edad temprana y era una estrella adolescente del K-Pop, tuvo una vida adolescente anormal y tuvo que madurar temprano. Por lo tanto, su pubertad llegó tarde y tenía estos pensamientos extremos porque su vida hogareña y su vida en el escenario eran ambas como un entre comillas infierno. Sin embargo, Ok Yo-Jung compartió que si no pudiera terminar con su vida, podría ser realista, al menos pagar su entre comillas deuda. Por lo tanto, comenzó a presionarse a sí misma para trabajar duro, para ganar dinero y ser buena en su trabajo. Se volvió tan meticulosa con su carrera que si tenía un desempeño excepcionalmente bueno o malo, escribía todo lo que hacía y comía ese día para llevar un registro de su condición física. Además, Ok Yo-Jung reveló que experimentó ataques de pánico después de un incidente traumático en el escenario, lo que la llevó a estar constantemente ansiosa por sus futuras actuaciones. En respuesta, Ok Yo-Jung analizó que Ok Yo-Jung se conoce muy bien a sí misma y hace todo lo que hace para convertirse en una mejor persona. Luego dio un consejo sobre la ansiedad, que no toda ansiedad es mala y que no es algo a lo que se haya que temer. Como personas impulsadas por el amor y el apoyo que reciben, tienen la responsabilidad de ofrecer el mejor rendimiento y el mejor contenido. Por lo tanto, es natural sentirse un poco nervioso en este tipo de situaciones y esforzarnos por dar lo mejor de nosotros. En última instancia, lo que llamamos tensión es un tipo de ansiedad y la ansiedad no es necesariamente algo malo. La ansiedad debe existir de manera adecuada para prepararse para el futuro, protegerse y seguir adelante. Cuando la ansiedad es alta, es importante reducirla a un nivel en el que podamos manejarla cómodamente. En lugar de temer a la ansiedad en sí, considere reducirla a un nivel manejable. Al hacerlo, podrá utilizar este nivel adecuadamente de ansiedad como alimento para proteger lo que es valioso para usted. Prepararse y seguir mejorando al acumular experiencia exitosa. Se sentirá mucho más cómodo y tranquilo, reveló Oung-Jung. Después de las actividades con el grupo Finn Kael, Oung-Jung siguió una carrera en solitario y trabajó como DJ de radio antes de hacer la transición actriz musical en 2005. Ha participado en actividades musicales interpretando a El Pana en Wicked, Mr. Devers en Rebeca, Matahari en Matahari y más. ¿Y Ayu hizo llorar a Suga? Suga revela que esto fue lo que hizo llorar al cantar Snoozy. Aunque Suga se despedía de Armi para ir al servicio militar en el último concierto de su gira internacional, Idei, hubo otro motivo por el que lloró mientras cantaba su tema Snoozy, lanzando el disco con el mismo nombre de su serie de conciertos. El idol explicó a Ayu en el episodio 24 de Suchu Ita que se conmovió mucho al cantar la canción que dedicó a los jóvenes que inician su carrera artística, ya que no olvida lo difícil que fue para él alcanzar su fama actual. Este año fue nuestro décimo aniversario con BTS. Es una canción con historias que quería cantar a los jóvenes cantantes, las cuales, si me hubieran contado cuando era más joven, no me habría sentido tan mal. Quería cantar sin dejarme llevar por los sentimientos, pero ese día me salieron lágrimas mientras cantaba, todo estará bien, dijo Jong Gi en una parte de su programa. Fue el mismo Min Jong Gi quien se inspiró para crear la emotiva canción Snoozy mientras estuvo en el hospital. Tenía la idea de que fuera algo al estilo de sus principios como artista y también para ser una fuente de inspiración para que los futuros cantantes y músicos no abandonen sus sueños. Algunos dicen, tu música me inspiró a convertirme en músico, así que escribí esta canción para todos ellos. Y estas chicas visitaron a Jungkook y Jimin en el ejército. Los idols apenas se enlistaron al ejército en Corea del Sur a principios de diciembre. Ningún fanático los puede visitar, pero por una ocasión especial se permitió que unas chicas entraran a un evento navideño en la división en donde también se encontraba Jin. Pero ¿quiénes visitaron a Jungkook y Jimin? Como se reveló en Twitter, una cuenta explicó que la unidad donde Jungkook y Park Jimin están realizando su servicio militar con Jin se hizo un evento navideño en donde invitaron a unos cantantes a animar a los reclutas con canciones de la festividad. Todo parece indicar que son unos idols del K-pop, según comentaron. Aunque en las fotos filtradas no se puede ver de qué agrupación fueron, fueron invitados para el evento de Mary Bungs Más, organizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura de la Lectura. Aunque ARMY quisiera visitar a Jungkook y Jimin, también se alegraron de que hayan pasado un agradable momento ahora, que se están adaptando al servicio militar y de que saldrán hasta el 2025. Y esta es la sexy sesión de fotos de la actriz y el actor de 50 sombras de Grey. Posiblemente conoces a Shin Mi Ha. Posiblemente la conoces de esta forma o tal vez de esta otra forma. Pero no solo es una actriz talentosa, sino que también es modelo. La mayoría de sus sesiones de fotos para las revistas como El Korea se ven lindas y saludables como esta. Las sesiones de fotos anteriores de El Korea fueron un poco más provocativas. Frecuentemente asociamos a Shin Mi Ha con su linda personalidad y su sonrisa con hoyuelos. Aún así, ella también es bastante sexy y tiene bastantes sesiones de fotos para mostrar en 2009. Modeló junto al modelo músico y actor irlandés James Dornan para una difusión de Calvin Klein de El Korea. Teniendo en cuenta que el actor es más conocido por interpretar al personaje principal de la franquicia cinematográfica de 50 sombras de Grey, es todo lo que imaginarías que sería la sesión de fotos y más. Esta es una escena eliminada de 50 sombras de Grey. Honestamente, es difícil decir de quién tenemos más celos. Ambos son increíblemente atractivos. Las imágenes detrás de cámaras de la sesión de fotos son tan sensuales como te imaginas. Con la popularidad del K-drama The Hampton Cha 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 de Netflix y TVM protagonizado por Shin Min Ha, los clips detrás de cámaras de la sesión de fotos resurgieron entre los fans, específicamente con un TikTok viral. Y decir que los fans estaban sorprendidos es tomar, y decir que los fans estaban sorprendidos es decir lo menos. ¿Pero tú qué opinas sobre estas sensuales imágenes? También James Dornan en 2015, cuando se estrenó la primera película de 50 sombras de Grey, la sesión de fotos resurgió en línea nuevamente. En ese momento, esto fue solo seis años después de su lanzamiento original. Mirando hasta atrás en la sesión de fotos, es increíble ver lo lejos que han llegado ambos actores en sus carreras. Y también los actores lucen tan geniales ahora como antes. Parece que no han envejecido ni un día, y están tan atractivos como siempre. Y los interneutas criticaron a SBS después de que Tendeway cayera durante los gallos de Young. Lo que no se transmitió fue cómo se había caído en un ascensor justo antes de su solo. Se suponía que Tendeway debía llegar al centro del escenario octágono, saltando por encima del ascensor o por la pequeña pasarela al lado. Debido a la oscuridad de la arena, dio un paso en falso y cayó al pozo del ascensor. Pronto se recuperó y continuó el espectáculo. Aunque Tendeway se ocurrió porque no podía ver el camino, muchos criticaron a SBS por no tomar las medidas de seguridad adecuadas, no solo por el diseño de la pasadela en el escenario, pues no era lo suficientemente bueno, sino también por no utilizar luces LED que advertieran ni cinta reflectante para marcar los caminos. No solo eso, no habría sido difícil subir los ascensores antes de que Tendeway actuara. Algunos de los comentarios fueron, SBS locos, loco, ¿está bien? Él no es vivayas, pero mi corazón dio un revuelco. Incluso se le ve bien. Espero que vaya al hospital. SBS vuelve a arruinar las promociones de un idol de la misma compañía con una caída. Oh, querido, ¿qué hacen estos locos de las estaciones de radiodifusión? De verdad, ¿por qué hacen ensayos? Si es así, SBS es un desastre, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y G-Dragon da sus primeros pasos públicos después del incidente de sustancias. Después de las acusaciones de sustancias, G-Dragon ha mostrado su compromiso de apoyar a quienes se enfrentan prejuicios o injurias, promover la conciencia y la solución de los problemas sociales y trabajar para crear una sociedad justa donde todos sean tratados por igual. El 25 de diciembre, la agencia de G-Dragon, Galaxy Corporation, reveló que G-Dragon está estableciendo una fundación para erradicar las sustancias y el tratamiento de la adicción, junto con una donación de 300 millones de wands, aproximadamente 231 mil dólares. Su agencia anunció que la fundación se llama Fundación Just Peace y combina, entre comillas, la justicia y la paz. La donación inicial es de 300 millones de wands, aproximadamente 231 mil dólares, aportado únicamente por G-D. Anteriormente, el 21 de diciembre, G-Dragon explicó el motivo detrás del establecimiento de la fundación en una carta escrita a mano, afirmando que se dio cuenta de la gravedad de la adicción a las sustancias a través de sus acusaciones de sustancias, compartiendo que haría la primera donación bajo un nombre que significa mucho para él y sus fans. La primera donación se basa en el nombre de VIP, el nombre del fandom de Big Bang, y haría una donación completa bajo el nombre de Guardianes de Dicey, que cree voluntariamente a través de este incidente, reveló G-Dragon. El director ejecutivo de Galaxy Corporation, Choi Jong-ho, explicó con más detalle el objetivo de la fundación. La fundación establecerá una fuerte determinación de realizar una sociedad sin prejuicios a través de la música de G-Dragon y llevará a cabo actividades en consecuencia. El primer proyecto de la fundación se centra en actividades para la erradicación de las sustancias y el tratamiento para jóvenes adictos, reveló el director ejecutivo de Galaxy Corporation. Choi Jong-ho declaró que G-Dragon planea crear conciencia sobre los peligros de las sustancias a través de campañas de erradicación de sustancias y difundir la empatía por temas sociales importantes entre los fans para brindar esperanza y oportunidades a los jóvenes. También enfatizó que la fundación tiene el objetivo de crear una sociedad donde todos sean iguales. Nuestros esfuerzos se centran en apoyar a quienes sufren prejuicios o injusticias, promover la conciencia y la solución de los problemas sociales y esforzarse por crear una sociedad justa donde todos sean tratados por igual. Recordemos que G-Dragon enfrentó una investigación y una controversia por acusaciones de sustancias, pero la policía finalmente lo absolvió de los cargos y decidió no procesarlo, pues todos los análisis de sustancias dieron negativo. Y BTS Monuments Beyond the Star lanza el capítulo 3 y 4. ¿Dónde puedes verlos? Los capítulos 3 y 4 de BTS Monument Beyond the Star que puedes ver desde Disney Plus con tu suscripción mensual nos cuentan cómo los idols sobrellevaron la llegada de la pandemia y los cambios que les trajo. Los retrasos para realizar su concierto en abril del 2022, pues se sentían en confinamiento y no pudieron convivir con sus fans y hasta su nominación en los Billboard. También se reveló que estas son las fechas para ver los próximos episodios de BTS Monuments Beyond the Star que faltan por estrenarse. Episodio 5, Welcome, 3 de Enero del 2024. Episodio 6, Begin Again, 3 de Enero del 2024. Episodio 7, Steel Purple, 10 de Enero del 2024. Episodio 8, Promise for Tomorrow, 10 de Enero del 2024. Y YouTube ha revelado los 10 videos musicales más vistos en Corea. Con el año, llegando a su fin, YouTube publicó la lista de los 10 videos musicales más vistos en Corea para 2023. La lista cuenta las visualizaciones de los usuarios de YouTube en Corea y los datos se recopilaron del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2023. Y que también consiguió dos lugares en el top 10 del año pasado, consiguió dos videos musicales en el top 4 de este año. Su gran éxito, I Am, fue el video musical más visto del 2023 en Corea. Mientras que su sencillo prelanzado, Kitsch, ocupó el cuarto lugar. A continuación te dejo los primeros 10. Y ella es la chica que visitó a Jungkook en el ejército. A pesar de que es el más joven y solo tiene 26 años, Jungkook decidió cumplir con el servicio militar para no retrasar la reunión de BTS, ya que a diferencia de otros grupos, el más chico de los integrantes suele irse al último, dejando la banda incompleta y extendiendo el tiempo para volver a estar completos. Pese a la despedida, los fans se alegraron de que se enlistara junto a Jimin, pues ambos están en la misma base que Jin. Algunos idols han revelado que el servicio militar suele ser difícil y llegan a sufrir de depresión o acoso, por lo que algunas están tranquilas de que se hagan compañía durante el proceso. Jungkook quería enlistarse en las fuerzas especiales como vi, pero supuestamente fue rechazado por los tatuajes, ya que sería fácilmente reconocido bajo los protocolos del ejército. De acuerdo con información de las fans, el idol ingresó a la quinta división y su última actualización sorprendió a sus fans. En las redes sociales circulan fotos y videos de la base de los integrantes de BTS, pues hubo un evento navideño y Jungkook recibió la visita de varias chicas, al menos un par de grupos femeninos. Se presentaron en la celebración y algunos fans comenzaron a bromear sobre sentirse engañadas mientras sufren de su ausencia. En el ejército, aunque no se permite la libre visita de familiares además de recibir cartas, se acostumbran a tener presentaciones musicales de grupos de chicas. Algunos idols incluso han revelado que gracias a los idols han podido superar el tiempo en el ejército debido a sus canciones que los animan. Hasta ahora se desconoce de qué grupo se trata, pero suelen ser bandas de k-pop. Y los fans de Pippen critican a Hai por el eslogan del nuevo grupo. Una gran parte de la marca del grupo de k-pop son las frases que usan. Por ejemplo, las unidades de NCT usan el eslogan, al mundo, y Mamamoo armonizan mientras cantan el nombre de su grupo. Mamamoo puede literalmente lanzar el saludo o presentación de su grupo como un single y aún así lo compraría y transmitiría todo, allanando su camino para encabezar las listas. Recientemente, los fans de Pippen han criticado a Hai por hacer que el lema de un grupo sea demasiado similar al del grupo. Muchos se han preguntado cuándo Hai presentaría su próximo grupo de chicos en los últimos años. Los rumores de que debutarían como un grupo más nuevo de Playz Entertainment se confirmaron el 20 de diciembre con la revelación del nombre y el logotipo del próximo grupo masculino. TWS será el primer grupo de chicos de Playz desde 2015 y la anticipación ha sido alta. Antes de su debut, muchos de los otros grupos de Hai recibieron una caja de regalo que contiene un peluche del personaje de TWS. Además del nombre del destinatario, la caja de regalo también tiene la frase siempre conectado. En el frente de la caja, según su inclusión en el video de presentación del grupo, asumir que esta frase es parte del logo del grupo no es un salto. Los fans de Pippen han encontrado que esto es demasiado similar a la frase de introducción del grupo. Durante una transmisión en vivo ante su su debut oficial, Pippen compartió una recién creada introducción de One Two Connect, junto con un símbolo de mano para representarlo, mostrando entusiasmo por compartirlo con los fans. Siempre conectado. Es la parte de Pippen y no fue hecha por Hype o Believe, fue hecha por Epipen. Jung Jung y Jay hicieron la palabra conectar y Nicki añadió uno dos. Y Hyun Sung hizo una señal con la mano. Enna estaba tan emocionado de contarle a Ingen sobre esto cuando lo hicieron que le rogaría al personal que se apresurara al BeLive. La palabra conectar se puede encontrar en todo el contenido de Pippen y el nombre del grupo tiene sus raíces en la idea de conexión, descubrimiento y crecimiento. Solo un recordatorio de que si buscas Epipen en todas las redes sociales y plataformas de streaming, siempre aparece Connect-Connected porque ha sido su marca registrada desde su debut. Los fans han expresado su descontento con Hype en línea, criticando a la compañía porque el eslogan del nuevo grupo es demasiado similar al eslogan creado por Epipen. Engen ha declarado explícitamente que DWS no tiene culpa en esta situación y ha pedido un cambio. Chicos, esto es serio. Imagínate tomar algo tan importante, literalmente la marca registrada de Pippen, un saludo, el significado del nombre de su grupo y entregárselo a otro grupo. Así como así, esto no puede ser real. ¿Es una broma? No puedo creerlo. Comentó un usuario. Guau, no puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Epipen no trabajó duro durante años para establecer sus identidades de marca solo para que se lo entregaran todo a sus compañeros de agencia. Esto ha sucedido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. No se quedarán con nada propio si esa empresa de mierda no se detiene. Tú y Epipen comparten el mismo ADN para conectar, descubrir y crecer juntos. Uno, dos, conectar, conectar siempre, que siempre será la línea de Epipen. Arreglanlo. Es la marca de Epipen. Uno, dos, conectar, conectar siempre, que siempre será la línea de Epipen. Arreglanlo. Pero tú, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la comunidad en línea MLB Park aproximadamente a las 10.47 am, 13 minutos antes del primer informe de los medios, se publicó una publicación titulada y el cartel escribió una breve publicación que decía Es lamentable Esta publicación fue creada antes de que se publicara en cualquier informe oficial por lo que los internautas coreanos expresaron escepticismo e incredulidad Ellos dijeron Pero 13 minutos después se demostró que la publicación era cierta después de que los medios de comunicación informaran sobre el fallecimiento de Lee Sung-kyung Típicos comentarios que siempre ponen antes de que se confirme algo ¿Pero tú qué opinas? Muchos se preguntaron cómo este cartel supo del fallecimiento del actor incluso antes de los medios Muchos especulan que el cartel es un funcionario que trabaja en la policía o el departamento de bomberos Y la policía confirma que Lee Sung-kyung ha fallecido En un comunicado compartido con el medio de comunicación Sport TV La policía confirmó que la identidad del hombre encontrado fallecido en su auto es Lee Sung-kyung Su automóvil fue encontrado en una calle dentro del parque Waryong en el distrito Yongno de Seúl Hemos identificado al hombre que falleció como el actor Lee Sung-kyung Reveló la agencia de policía Más temprano ese día se informó que Lee Sung-kyung fue encontrado inconsciente en su auto Si usted conoce a alguien que está luchando contra la depresión o ha tenido pensamientos autodestructivos Comuníquese con alguien que lo pueda apoyar en México o en el extranjero Y última hora Falleció Lee Sung-kyung de la película ganadora del Oscar Parasite Según la policía y los bomberos Lee fue descubierto inconsciente en su auto cerca del parque Waryong En Wongno-gu, Seúl aproximadamente a las 10.30 am Lee había estado bajo investigación desde octubre pasado por supuestamente uso de sustancias Negando sistemáticamente las acusaciones en medio de la investigación en curso Y había solicitado una prueba de polígrafo a la policía ayer día 26 El día 23, durante su tercera citación policial, Lee declaró Espero que la policía determine juiciosamente quién entre los chantajistas y yo tiene credibilidad en sus declaraciones Si usted conoce a alguien en riesgo de autolesionarse, busque ayuda lo antes posible Comunicándose con las agencias especializadas para la intervención de crisis en México y en el extranjero Y TV Chusun revela el contenido de la nota de despedida de Lee Sung-kyung Según los informes, la policía recibió una llamada de emergencia aproximadamente a las 10.12 am informando que un marido había abandonado la casa después de redactar una nota que parecía una nota de despedida Tras el informe, las fuerzas del orden localizaron el vehículo del hombre en un parque en Gong-no-gu aproximadamente a las 10.30 am y descubrieron al individuo inconsciente Posteriormente, las autoridades confirmaron oficialmente la identidad del individuo fallecido como el actor Lee Sung-kyung En el último informe de TV Chusun, revelaron que el contenido de la nota era el siguiente Según TV Chusun, Lee Sung-kyung le dejó una nota a su esposa diciendo No hay nada que se pueda hacer y esta es la única manera Además, el difunto actor dejó un mensaje al representante de su agencia Lamento que las multas por el anuncio y la película sean tan altas Expresando la carga de las fuertes multas asociadas con el incumplimiento de los contratos publicitarios y cinematográficos Mientras tanto, la sala funeraria de Lee Sung-kyung se instaló en la sala 1 de la sala funeraria del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl La procesión fúnebre está programada para mañana del 29 de diciembre Y el lugar de entierro está en Sung-kyung Wang-gu Yol-buk-do Se espera que la esposa de Lee Sung-kyung, Jung-kyung, permanezca en la sala funeraria Actualmente muchos compañeros visitaron la sala funeraria para ayudar al difunto El director de cine, Lee Won-kyung, quien colaboró con el fallecido actor en la película Killing Romance Visitó la sala funeraria aproximadamente a las 5 pm para ofrecer sus condolencias El actor Cho-jin Wong, quien reemplazará a Lee Sung-kyung en el drama No Way Out Entró al salón funerario en Grand Shock Los dos actores colaboraron anteriormente en la película Un Día Duro O en inglés, A Hard Day Otros actores como Seul Kyung-kyung, Kim Sang-ho y el director Byung Sung-kyung También fueron vistos en el salón funerario Si usted corre riesgo de autolesionarse o quitarse la vida Busque ayuda lo antes posible con agencias especializadas en intervención de crisis en México y en el extranjero ¿Y qué integrante de BTS termina su servicio en 2024? Los primeros integrantes que volverán serán Jin y J-Hope Jin concluirá su servicio militar cerca de junio del 2024 Mientras que Ho-seok lo hará en los últimos meses del 2024 Por otro lado, Min Jong-ky sería el primero en regresar del servicio militar a inicios del 2025 Los demás integrantes lo harían después del próximo año Y los fans esperan el reencuentro del grupo hasta 2026 Que incluso podría ser con una gira mundial que también incluiría a México Sabemos que las ARMYs recibirán con mucho amor a Jin y J-Hope Que podrán continuar con sus carreras cuando regresen este año Y J-Hope comparte su última carta del 2023 J-Hope comenzó con un saludo para ARMY Seguido por un agradecimiento por todo lo que ocurrió en 2023 Entre las cosas especiales que mencionó fueron su colaboración musical Con una persona que respeta Comenzando con sus actividades en el servicio militar por 9 meses Igual como compartió el portal ARMYs J-Hope también explicó a sus fans Que lo que más extraña es hacer música y a todo BTS Extraño a nuestros miembros También me preocupo por ellos Y al mismo tiempo siento una sensación de identificación Por otro lado, también me da fuerza En una segunda parte, el idol también afirmó que volverá con todo En cuanto termine el servicio militar Que se piensa será el 17 de octubre del 2024 Aprovechó para felicitar a Taehyun que cumplió años El pasado 30 de diciembre del 2023 Feliz cumpleaños, Taehyun Seamos todos felices y felices Demostrando así que no se olvida de sus compañeros Aunque sea una felicitación atrasada Y la canción de V con Yumi ocupa el primer lugar en las listas de iTunes La canción titulada Wherever You Are También cuenta con un hermoso mensaje de amor para las fans Incluyendo a ARMY Pues ahora su sencillo ya se posiciona Como la canción número uno en varias listas de iTunes Bit Hit Music compartió desde su cuenta de X Esta noticia que también emocionó a las ARMY Es para celebrar que en unas horas Wherever You Are de V y Yumi Estén las primeras posiciones en las listas de iTunes En un total de 89 países Incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, etc La canción también tuvo mucho éxito Como Closer That This de Jimin Que también fue dedicada al fandom como modo de despedida Y para decirle que siempre está pensando en ARMY Aunque esté en el servicio militar V comenzó su servicio el pasado 11 de diciembre del 2023 Por lo que regresará hasta el 2025 Junto con otros integrantes del grupo Por suerte tendremos más música del idol Ya que lanzará otra colaboración con IU en 2024 Si bien es cierto que este año Ninguno de los artistas antes mencionados Ocupó el primer lugar en la lista De los hombres más guapos del mundo del 2023 También es cierto que sí aparecieron en la misma De hecho son varios los coreanos famosos Que ocuparon un lugar en la lista anual Taehyun ocupó el lugar número 10 de la lista Mientras que Chainwo ocupó el lugar número 56 Los coreanos más famosos que aparecieron En la lista de los hombres más guapos del mundo Fueron los siguientes ¿Y locutor español ataca a Jungkook Con comentarios xenófobos y machistas Según los internautas? ARMY en toda España ha puesto en alerta A los fans de BTS en todo el mundo Por los comentarios que ha emitido uno de sus locutores Se dice que el locutor Rafael Pandero De Cadena Ser Emitió comentarios xenófobos y machistas En contra del idol Jungkook Él no solamente ofendió al idol Sino a toda la cultura del K-pop Mencionando que sus canciones No son más que plagio de otros cantantes ¿Qué fue lo que dijo Rafael Pandero sobre Jungkook? Entre las cosas que dijo el locutor En contra de Jungkook Se encuentra su opinión al respecto De su disco en solitario Pues afirmó que sus canciones No son más que plagio Al igual que toda la música surcoreana Del mismo modo También se estuvo burlando del álbum Golden Del más joven de BTS Diciendo que es una copia De la música De Kray David En cuanto los fans de BTS Enteraron de lo que estaba diciendo Rafael Pandero sobre Jungkook No dudaron en viralizar el caso Y enviarle correos a su agencia Para que esté al tanto De lo que se dice de la agrupación También le pidieron a la cadena de radio Que emitiera unas disculpas públicas ¿Bit Hit Music tomará cartas en el asunto? Tras esto la agencia de BTS Compartió este comunicado Nuestra empresa iniciará periódicamente Procedimientos legales Contra los autores de actividades maliciosas Relacionadas con BTS Que incluyen difamación Ataques personales Acoso sex Difusión de información infundada Y críticas mal intencionadas Nos gustaría proporcionar Una actualización Sobre estas actividades Durante este trimestre Presentamos múltiples denuncias penales Ante las autoridades policiales Basadas en pruebas Relacionadas con actos Que infrinja los derechos De los artistas Incluida la difamación Presentada por nuestros fans Y recopilada a través De nuestro propio seguimiento Espero que vuelva siendo Un hombre Después de Amelie Porque como músico lo descarto Bueno, 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 bueno Han ocurrido cosas Y me estoy cabreando En este caso Ha vuelto otra vez Comentarios de una locutora de radio En este caso La cadena SER En España Pero es Yonkob Y es coreano Menos mal que ha dicho Que es coreano Bueno Es uno de los componentes De BTS Es uno de los componentes Este hombre Después de pasarse un año Y medio de la mili Escuchar Es lo que le toca ahora A él y a sus compañeros Y librarnos de ellos Y librarnos de ellos ¿Qué te ha hecho? O sea ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho el pobre pibe? O sea Solo espero que vuelva Hecho un hombre después Espero que vuelva Hecho un hombre Después de la mili Como músico lo descarto Porque como músico Lo descarto Espero que vuelva siendo Un hombre Después de la mili Porque como músico Lo descarto Y Bran Y Skor Fallece a sus 41 años El compositor de BTS Y Troy Sivan El también productor De 41 años Hoy descansa en paz Tras una larga lucha Contra la depresión Según informaron Los familiares De Skor Por medio de un comunicado Que se entregó A los medios estadounidenses Bran Skor Se suicidó A los 41 años Después de trabajar Con celebridades mundiales Como BTS Y Troy Sivan El compositor Y productor Se quitó la vida En San Francisco California Según el comunicado De sus familiares Desinteresado Como ser humano Y generoso Como colaborador Sirvió ingeniosamente A la música Pero nunca A su propio ego Una profunda composición Y un ingenio seco Estaban incrustados En todo lo que hacía Aunque nunca buscó La alabanza O la aprobación Él nació en San Francisco Y comenzó a tocar el bajo En la preparatoria También estudió música De orquesta jazz En la Universidad del Sur De California UCC Según informó El portal Marca Debutó en 2009 Con su álbum En solitario Bram Y en 2016 Lanzó It's Fate Como parte del dueto Touche Además de componer Yud Para el álbum Blue Neighborhood De Troy Sivan En 2015 Se destacó Por su canción Louder That Bombs Para el álbum Mapo de Soul 7 De BTS Lanzado El 21 de febrero Del 2020 Louder That Bombs Es una canción Que trata Sobre reconocer Los miedos Dejar atrás Las críticas Y seguir adelante A pesar de todo Una de sus frases Más representativas Es Cariño No soy más Que la nada Más brillante Que la luz No quieres algo de mí Pero dices Que soy más Que algo más Algo más Brillante que la luz No renuncies A tu vida La frase anterior La frase anterior Contrastó fuertemente Con el repentino Fallecimiento De su compositor Bramish Kor Quien se ha quitado La vida El mismo mes Que el famoso actor Lee Seung-kyung De la película Coreana Ganadora del Oscar Parásitos Y Jimmy Nace una fuerte Revelación íntima Sobre Jungkook Antes de ser Famosos Ambos tuvieron Pareja Aunque terminaron Sus relaciones Por falta de tiempo Pero hay algunas Fotos de su época Escolar Que los muestran Junto a una chica Desconocida Desde entonces Jimin y Jungkook Se han mantenido Solteros Coincide en que Jungkook Es el integrante Que es mejor Con las chicas Aunque siendo Más joven Supuestamente Le tenía miedo Debido a sus reacciones Y timidez Frente a ellas Otro detalle Que se ha revelado De su vida Es gracias a Jimin Quien sorprendió A ARMY Con esta revelación Íntima del ídol Durante una reunión De fans Jungkook decidió Hacer una Recomendación De su ciudad natal Al ser cuestionado Sobre qué comida Sabrosa Se puede probar En Busan El cantante Simplemente respondió Gochoo Que es una especie De pez Sin embargo Su traducción Se entiende Como el miembro masculino Por ello Jimin decidió Bromear con ARMY Y reveló Que Jungkook Ya es todo un hombre Pues le dio Un doble sentido A su recomendación Como si estuviera Hablando De que su virilidad Es la mejor De Busan Sin embargo Las fans No entendieron El contexto Que tuvo el comentario Y la colaboración De B y UMI Arrasan las listas De iTunes El 30 de diciembre A las 2 pm Hora coreana La cantante estadounidense UMI Y B lanzaron El sencillo De colaboración Bajo el título Whatever you are Poco después La canción saltó A la cima De las listas De iTunes En numerosos países Del mundo Para la mañana Del 31 de diciembre Hora coreana Whatever you are Ya había alcanzado El número 1 En las listas De canciones principales De iTunes En al menos 89 regiones Diferentes Incluidos Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemania Y más Felicidades a B y a UMI Y BTS El viste de luto Importante integrante De su equipo Se ha quitado la vida Después de que se diera Conocer la noticia De que el productor Y compositor Brown Inscore Se quitó la vida A los 41 años El músico Fue conocido Por colaborar Con bandas Como BTS Y Troy Sivan Por lo que Varios integrantes De la industria Están de luto Fue este 30 de diciembre Que la familia Del productor Mandó una despedida A los medios De comunicación Para informar El fallecimiento Del artista En el texto De Inscore Dijo Terminó con su vida Después de una Ardua lucha Contra la depresión El pasado 19 de diciembre Sin embargo Fue hasta esta fecha Que decidieron Revelar Lo ocurrido Desinteresado Como ser humano Y generoso Como colaborador Sirvió ingeniosamente A la música Pero nunca A su propio ego Una profunda compasión Y un ingenio seco Estaban incrustados En todo lo que hacía Aunque nunca buscó La alabanza O la aprobación Destaca el emotivo Escrito Con el que sus familiares Se despidieron Del compositor El artista Era originario De San Francisco California En donde actualmente vivía Inscore Comenzó a tocar el bajo En el bachillerato Y estudió música De orquesta Y jazz En la Universidad Del Sur De California Pero dejó la carrera Para enfocarse En irse de gira Con bandas Como Beck Twin Shadow Turston Moore Y Charlotte Ginsberg Después se dedicó A ser compositor Y en 2009 Lanzó su álbum Debut en solitario Titulado Bram Y en 2016 Como parte del dueto Touché Se dio a conocer Con It's Fate Debido a su excelente trabajo Colaboró con artistas Importantes Como Troy Sivan Con el exitoso Sencillo Jude Del álbum Blue Neighborhood En 2015 Andy Grammer Con Don't Give Up On Me De Naive En 2019 Así como con BTS Para la canción Louder That Bombs Del disco Mapo de Soul 7 Del 2020 Y Taehyun Celebra su cumpleaños De una forma Inesperada Y hace que llore Army Este 30 de diciembre El intérprete de Rainy Days Cumplió 28 años de edad Por eso se ubicó Entre las principales Tendencias De plataformas Como TikTok Y X Antes Twitter Desde el viernes Los integrantes Del fandom Le mandaron Algunos mensajes De cariño Y de apoyo Sobre todo ahora Que está en el ejército Como es de costumbre El cantante Trató de regresar Las muestras de afecto Que Army le dio Pues lanzó Una nueva canción En compañía de Umi El tema fue titulado Wherever You Are Y es parte De los sencillos De la estadounidense Quien sorprendió Al anunciar Hace un par de días Que revelaría Una colaboración Con el idol La cantante Hizo un live En su cuenta de Instagram En donde conversó Un poco Sobre cómo surgió El tema Además Dio a conocer Que fue Bee Quien le pidió Su colaboración Que se lanzara El día de su cumpleaños La artista destacó Que cuando grabaron El sencillo No sabía Que el integrante De BTS Se iría al ejército No obstante Cuando partió Le confió La liberación Del proyecto musical Y la siguiente noticia Contiene imágenes Un poco fuertes Se recomienda La discreción El líder De la oposición Sertoriana Lee Jae Myung Fue apuñalado En el cuello El líder Del partido demócrata Lee Jae Myung Fue apuñalado Durante su visita Al sitio Del nuevo aeropuerto Internacional En la isla Gadiok En Busan El martes Un hombre De unos 50 años Que llevaba Una corona De papel azul Apuñaló Al líder Del partido demócrata En el cuello Por detrás Con un objeto Punzante De 30 centímetros De largo Un pie de largo A las 10.27 am Según lo informado Relatos de testigos Dijeron que el hombre Se acercó Al jefe De PD Como partidario Del partido Mientras portaba Un piquete Que decía 200 escaños En la asamblea nacional El agresor Supuestamente Atacó al jefe De PD Después de que Le negara Su solicitud De que Lee Firmara Un autógrafo Lee fue apuñalado En el lado izquierdo Del cuello Y lo llevaron De urgencia A la sala De emergencia Del hospital De la universidad Nacional De Busan Y Jenny De Blackstone Recibió opiniones Encontradas Sobre su estilo En su primera Programación Fuera de YG El estilo Le sentaba Como un guante Evocando su estilo De la era Solo Solo Jenny Podría lograr Algo así Y seguir Luciendo elegante El atuendo Único Recibió opiniones Divididas Pero todos Estuvieron de acuerdo En que Jenny Se veía hermosa Algunos sintieron Que el material Parecía barato Mientras que otros Sintieron que tenía Una textura Demasiado Desordenada Y un corte Sencillo Otros recordaron Su estilo Característico Durante sus Actividades En solitario Estos fueron Algunos de los Comentarios Pero tú ¿Qué opinas? Y los Internautas Al horario De Jenny Después de que YG Dejó de gestionar Sus actividades En solitario A finales del 2023 Se anunció Que las integrantes De Blackpink Habían renovado Sus contratos Con YG Como grupo Pero no Individualmente Luego se reveló Que Jenny Había creado Su propia agencia Llamada Oda Tellier Y llevaría a cabo Sus actividades En solitario Bajo su nueva Compañía Aunque 2024 Apenas inicia Muchos no pueden Dejar de elogiar A Jenny Por la reservada Que está En los primeros En los primeros Días del año Se publicaron Nuevas fotos De Jenny Para Hera Y Coco Chanel Después de que El anuncio De que Jenny Protagonizaría El nuevo programa De Apartment 404 El avance Se lanzó El 2 de enero Y los internautas No podían esperar A ver a Jenny Actuar en un programa De variedades Por primera vez En lo que Pareció Una eternidad Si eso no fuera Suficiente El mismo día Que salió el tráiler Se anunció Que Jenny Sería la primera Invitada En el nuevo programa De Lee Hyori Red Carpet No mucho después De que se hiciera El anuncio Jenny fue vista Entrando al edificio De KBS Lo que marca Su primera aparición En un programa De KBS Sin incluir Programas musicales Después de que Se anunció La noticia De estar En la alfombra roja De Lee Hyori En medio De otras actividades De Jenny Internet Se inundó Con comentarios Sobre cómo Walsh Entertainment Estaba frenando A la Idol Aunque su compañía Fue anunciada Recientemente Muchos asumen Que ha estado Realizando actividades En solitario Bajo la compañía Por un tiempo Y elogiaron Lo activa que es Con las promociones Muchos fans No pueden ocultar Su entusiasmo Al ver que Jenny puede Prosperar Fuera del mundo De la música Y el modelaje ¿Y cuánto cuesta El set de Lego De los chicos De BTS? Lego siempre va A la vanguardia Y ha lanzado Un set especial Basado en el video De Dynamite Este promete Ser un éxito Entre los fans Y los fans De Lego Por igual Este set Está compuesto Por 749 piezas Con unas dimensiones De 14 centímetros De alto 38 centímetros De ancho Y 16 de profundidad Dado que contiene Piezas pequeñas Se recomienda Su uso Para mayores De edad En cuanto al precio En tiendas oficiales Este set de Lego Se encuentra A 2,599 pesos Mexicanos Pero hay buenas noticias Para los interesados Actualmente Está en promoción Y se puede adquirir Por 2,079 pesos Una oportunidad Para los fans Y los entusiastas De Lego Si quieres saber Dónde puedes comprar Este set Después de conocer Su precio La respuesta es fácil Está disponible En la página Web oficial De Lego Bajo la categoría Difíciles de encontrar Esta es una oportunidad Única Para no solo Disfrutar Armando el set Sino también Para tener Un pedazo De la magia De BTS En casa Y Jin saluda A los fans Y dice Cuando vuelve Del servicio Para sorpresa De los fans Jin dejó grabado Un video Para celebrar Con los fans Al inicio Del 2024 Que se publicó Oficialmente En el canal De YouTube De Bangtan TV Él dijo Que los extraña Y confirma Que pronto Se reunirá Con sus fans Al terminar Su alistamiento Este mismo año Jin no dejó pasar Desapercibido El inicio Del nuevo año Y no dudó En celebrarlo Con ARMY En su video Tada a todos Hola Seokjin vino A saludar Por el nuevo año También indica Que dedicó Este video A sus fans Para que puedan verlo Y sepan Que él también Los extraña Pero que tengan Paciencia Porque está A punto De verlos En los próximos Dos meses Dejó este video Para que puedas Ver al idol Y su atractivo Rostro pasar En enero Y febrero Con gusto Los extraño A todos Los extraño Mucho Esperen Un poco más Y podrán verme Con el pelo corto Volveré en febrero Y marzo Hasta entonces Adiós Él pidió a ARMY Que hagan Un muñeco de nieve Parecido a él Y también promete Que regresará Del servicio militar Y se esforzará Mucho en regresar A trabajar Tal vez se refiera Al lanzamiento Del álbum En solitario Y Jimin empata Increíble récord El 3 de enero Hora local Billboard Anunció que el nuevo sencillo De Jimin Closer That This Debutó en el número uno De la lista digital Song Sales Haciendo que sea Su quinta canción En solitario En encabezar la lista Con esta nueva entrada Jimin Ha empatado ahora Con el récord De su compañero Jungkook Como artista coreano En solitario En lograr el mayor número De números uno En la lista Antes de Closer That This Jimin había llegado A lo más alto De la lista Digital Song Sales Con su colaboración Con Handsome One With You Su sencillo de prelanzamiento Set Me Free Part 2 Su canción oficial De debut en solitario Like Crazy Y la canción De la banda sonora De Fast X Ángel Part 1 Closer That This También esta semana Ha debutado En el número uno En World Digital Song Sales De Billboard En el número cuatro En Bubbling Under Hot 100 En el número 35 En Global X Use Y en el número 55 En la lista Global 200 Y G-Dragon Organiza una fiesta De inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Con amigos La estrella del K-pop G-Dragon Quien recientemente Limpió su nombre De acusaciones de drogas Ha compartido Una brillante actualización Sobre su vida El 2 de enero Recurrió a las redes sociales Para revelar Una foto En la que aparecen Numerosas celebridades Incluso Lee Jung-Jai Y su novio oficial Lin Se-Jung Vicepresidenta del grupo Dae-Jung Jung Bo-Sung Lee Min-Ho Jung Dong-Wong Y Go-Soo Jung Y su esposa Después de disparar Los rumores De sustancias G-Dragon Parecía estar De buen humor Mientras compartía Una foto De la fiesta De año nuevo Con amigos Subtitulándola Con un emoji De petardo Que significa 2024 Y expresando afecto Con un emoji De Enviando corazones Él enfrentó Acusaciones Relacionadas Con delitos De sustancias Bajo las leyes De gestión De sustancias Luego de la asistencia Voluntaria De la policía Y afirmando Su inocencia Se sometió A múltiples pruebas Incluso un examen De detección De sustancias Análisis de orina Cabello Y uñas Por parte Del servicio Forense nacional Los cuales Resultaron negativos Sin declaraciones Incriminatorias De testigos Finalmente Fue absuelto De todos los cargos Habiéndose unido Recientemente A la nueva agencia Galaxy Corporation G-Dragon Estableció La fundación Justicia Para combatir Y erradicar Las drogas Donando 300 millones De wons Aproximadamente 267 mil dólares Y Blackpink Ha superado A Girl Generation Como el mejor Grupo de chicas En todos los tiempos Las chicas Encendieron Un debate Particularmente Intrigante Entre los internautas Coreanos Blackpink Ha superado A Girl Generation Como el mejor Grupo de chicas De todos los tiempos Desde su debut En 2007 Girl Generation Se convirtió En un fenómeno Redefiniendo Los estándares Del K-pop Para los grupos De chicas Ha alcanzado Un estatus Legendario Rompiendo Múltiples récords Y dejando un legado Duradero En la industria Su reinado Como el mejor Grupo femenino Permaneció Indiscutible Hasta el debut De Blackpink En 2016 Recordemos que también Cuando por esos años Iban a debutar Las chicas De Blackpink Dijeron que Blackpink Iba a ser un grupo Parecido a Girl Generation Y sin duda Aunque cada quien Tiene su estilo Parece que tuvieron Un éxito similar A las chicas El rápido ascenso De Blackpink A la fama Ha sido innegable Con éxitos Encabezando las listas Como Do 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 Y How You Like That Que han batido récords Y han acumulado Una importante base De fans Internacionales Su éxito Las ha posicionado Como fuertes contendientes Por el título De grupo De chicas legendario Una popular comunidad En línea Se ha convertido En el campo de batalla De este debate Mientras los internautas Opinan sobre Quien merece la corona Como el grupo De chicas legendario De todos los tiempos La discusión Continúa desarrollándose Destacando la naturaleza En constante evolución Del K-pop Y su influencia global Los internautas Coreanos comentaron Creo que Blackpink Es legendaria En el extranjero Y Girl Generation Es legendaria En Corea del Sur La generación A la que pertenece Es diferente Así que creo que No se puede comparar Creo que Blackpink Es imbatible Debido a su presencia En el extranjero Y creo que Girl Generation Es el líder De Corea del Sur De la segunda generación Y Blackpink Es el líder De la tercera generación Además Blackpink Es legendario Definitivamente Girl Generation En Corea del Sur Pero Blackpink Es legendario En el extranjero Girl Generation Sería el grupo Número uno Si nos fijamos Solo en Corea del Sur Pero Blackpink Es el número uno En todo el mundo Pero tú ¿Qué opinas Sobre esto? Estos fueron Algunos de los comentarios De los internautas ¿Y el actor Kang Hyun Yoon Demandado por presunto romance Con una mujer casada? Según los informes El actor Recibió una demanda El 26 de diciembre Por un monto De 50 millones De wons 38 mil 114.26 dólares Por parte Del esposo De una mujer casada A Y A declaró Kang Hyun Yoon Interfirió En nuestro matrimonio Y lo destruyó En la demanda A alega Que Kang Hyun Yoon Y su propia esposa Trabajaban Como compañeros De trabajo En el mismo edificio Cuando tuvieron Una aventura A declaró Kang Hyun Yoon Tuvo una aventura Con mi esposa Sabiendo que ella Era una mujer casada Tengo evidencia Que lo prueba La agencia De Kang Hyun Yoon Confirmó Que recibió La demanda Y el propio actor Declaró No sé por qué Sucedió esto No he visto La demanda Exactamente todavía Pero creo Que hay un malentendido Cuando se le preguntó Si tuvo una aventura Con la esposa De A Kang Hyun Yoon Supuestamente Dijo a los medios De comunicación No sé por qué Necesito decirles eso Pero tú ¿Qué opinas Sobre este asunto? ¿Será que los dos Involucrados Tuvieron algo que ver? ¿O será solamente La culpa de él? Recordemos que Kang Hyun Yoon Se casó con la actriz Jang Chi Jung En 2018 Y J-Hope Sorprende a Armi Con una carta De Año Nuevo El idol Publicó un mensaje Para los fans En celebración Del Año Nuevo En el que reflexionó Sobre el 2023 Y miró Hacia el 2024 Armi Armi Lo estás haciendo bien ¿Verdad? El 2023 Está llegando Su fin Aún así Creo que fue Un año especial Y agradecido En muchos sentidos Así que viene aquí Para saludarles brevemente Este año Creo que hice Una variedad De actividades Y movimientos Con un claro enfoque En lo militar Quería mostrarle Lo que no había podido antes Así que fui sola A ceremonias de premios Asistí A grandes desfiles De moda en París Hice una colaboración Con alguien A quien respetaba Para darle Un gran regalo Antes de alistarte En el ejército Y preparé contenido Para que Sientas un poco De mi calidez Mientras estoy sirviendo En el ejército Después de vivir Una vida tan ocupada E intensa Me alisté en el ejército Reveló J-Hope Ya han pasado nueve meses Desde que me convertí En soldado Y ya Me estoy preparando Para darle la bienvenida Al año de alta Aunque sea octubre Que está cerca Del fin del año Lo único que Puedo sentir Es que quiero Volver a mostrarles Mi mejor lado Lo antes posible Y te extraño mucho Extraño a nuestros miembros Pero también Me preocupo por ellos Y al mismo tiempo Tengo sensación De estar En la misma página Que ellos Y eso me fortalece Desde que lo experimenté Por primera vez Puedo decirte Estoy seguro De que todos Sienten lo mismo Reveló J-Hope Antes de acostarme Pienso mucho Y tengo varios sueños Cosas que parecían Muy naturales Y triviales Se convirtieron En ideales Y me ayudaron A aliviar Mi fatiga Y rigidez De mi respiración Aunque solo fuera Por un momento Mi cama Esta noche A medida que Cambie el año Volverá a ser así ¿Verdad? El día que complete Fielmente mis deberes De defensa nacional Hace que el comienzo Del año 2024 Sea aún más poderoso De todos modos Sobreviví al 2023 Y seguí adelante Y seguí adelante Gracias a todos ustedes Una vez más Quería expresarme Feliz año nuevo 2024 Nuestro army Nuestra realidad Y nuestro ideal Y nuestros integrantes No te enfermes Y sé feliz Te amo Nuestro Tehyungi Es tarde Pero feliz cumpleaños J-Hope Y fans enfurecidos Después de que Joy Mencionara su peso Nuevamente El problema De la imagen corporal En la industria Del entretenimiento Es persistente Y lamentablemente Joy de Red Velvet No ha sido inmune a él A pesar de su inmenso Talento y carisma Joy ha sido blanco De comentarios negativos Respecto a su peso El tema resurgió Después de la reciente Actuación de Red Velvet En el concierto Del festival La Sada En Indonesia El 13 de diciembre Donde apareció Junto aquí De Shiny Joy radiante en rosa Se mostró elegante Como siempre Pero esto No la protegió De las críticas Una publicación En un foro En línea titulado Personas que preguntan Si Joy ganó Demasiado peso Incluía capturas De pantalla De Joy Del evento Lo que desató Una ola De discusiones En un giro alentador Los internautas Coreanos Apoyaron a Joy Haciendo referencia A su pausa Relacionada Con la salud A principios de año Su apoyo Fue una clara Reprimenta A las críticas Injustificadas Aunque los fans Enojados Señalaron Que los comentarios Fueron ambiguos Joy no detuvo Sus actividades Antes Probablemente Esté enfrentando Problemas de salud Y estos Malditos pedazos De basura La están insultando Por su peso Ella se verá Más bonita Que sus fantasías Cuando pierda Peso nuevamente Así que Ope Ve a arreglar Tu cara Rota Primero De todos modos Se verá así Cuando vuelva A perder peso Me veo feo Incluso Cuando pierdo Peso Deja de molestar A alguien Que detuvo Sus actividades Por motivos De salud Y ve a perder peso Tú mismo Esos fueron Algunos de los comentarios Los fans internacionales También expresaron Su solidaridad Empatizando La belleza De Joy En cualquier peso Y elogiando Su vibrante presencia En el concierto Sin embargo El impacto De estos comentarios En la Autopercepción De Joy Se hizo evidente Durante una interacción Reciente Con los fans Afuera del edificio De SBS Cuando los fans Felicitaron su ternura Joy respondió Con una respuesta Desgarradora La respuesta de Joy Estuvo tan teñida De timidez Que provocó Indignación Entre los seguidores Soy lindo Pero subí de peso Es porque comí bien Y descansé bien ¿Ustedes comieron bien Y descansaron bien también? Joy de Red Velvet Los fans Le decían a Joy Que ella es linda Pero la reacción De Joy fue Linda Aunque subí de peso Al escuchar eso Su primer pensamiento Realmente me rompe Quiero que sepa Que no tiene que Preocuparse Por estas cosas Los fans Recurrieron A las plataformas De las redes sociales Como X Para expresar Enojo Y decepción Hacia quienes Comentaron negativamente Sobre la apariencia De Joy Sus tuits Iban desde Expresiones De angustia Por los comentarios De Joy Hasta vehementes Maldiciones Contra los críticos La situación Que rodea Los recientes Comentarios De Joy Sobre su peso Es un claro Recordatorio De los efectos Nocivos Que la vergüenza Corporal Y el escrutinio Implacable Pueden tener En las figuras Públicas Es crucial Que tanto el público Como los medios Fomenten Un entorno Más solidario Y saludable Donde los artistas Talentosos Como Joy Puedan prosperar Sin la carga De estándares Poco realistas Y dañinos ¿Otú qué opinas? Ivonji de Kesti Crea un Instagram Personal Pero los integrantes No lo siguieron Después de que haya Pasado una cierta Cantidad de tiempo Los miembros Del grupo Abrirán cuentas Personales De Instagram Dando a los fans Otra mirada De sus personalidades A través del estilo De sus publicaciones Los integrantes De TXT Fueron algunos De los idols De cuarta generación Más esperados En crear sus cuentas Cuando terminó 2023 Solo dos miembros Subin y Junjun Tenían sus propias Cuentas personales Sorprendentemente El 3 de enero Junjun se unió A la multitud solista De Instagram Creando el suyo propio Invitó a sus fans A una sesión de fotos Improvisada Para su primera publicación No mucho después Junjun apareció En los comentarios De la publicación De Byung-Yu Lo que generó Algunas interacciones Divertidas Primero Jong-Yu preguntó ¿Qué eres? Antes de preguntar En bromas Si Byung-Yu Quería que lo siguiera Byung-Yu jugó Con encanto Con sus respuestas A ambas preguntas Aunque respondió A las publicaciones Equivocadas Nota Las respuestas De Byung-Yu Deben cambiarse Jong-Yu ¿Quieres que te siga? Jong-Yu Soy el Dong-Seng De Hyun Jong-Yun ¿Qué eres? Byung-Yu Sí, por favor Jong-Yu aumentó Las burlas Al compartir La primera publicación De Byung-Yu Sobre su propia historia Con la leyenda Ah, ¿Lo sigo o no? Sabiendo cómo Responde Byung-Yu A las burlas Solo podemos imaginar Su respuesta A la negativa De Jong-Yun Al completar El mutuo Los fanáticos Han estado disfrutando Del juego Del gato Y el ratón Entre los dos idols Hyun-Yu De TXP Filtra accidentalmente El número De Byung-Yu El 3 de enero Byung-Yu Sorprendió a los MOA A lanzar su cuenta Personal de Instagram Es el tercer miembro En hacerlo Después de Jong-Yun Y Subin El magne del grupo Hyun-Nkai Estaba tan emocionado De compartir esta noticia Con los fans Que terminó Exponiendo accidentalmente El número de contacto De su Hyun Al publicarlo Hyun-Nkai Deleitó a los fans Con una transmisión En vivo Sorpresa en Weverse El mismo día Mientras estaba en el aire El idol comenzó a hablar Con Byung-Yu A través de una llamada Telefónica Y lo aplaudió Con entusiasmo Por el lanzamiento De su Instagram En un momento de emoción Hyun-Nkai Terminó mostrando La pantalla de su teléfono A la cámara Mientras Byung-Yu Todavía estaba En la llamada Y su número de teléfono Estuvo visible En la pantalla Durante unos buenos segundos Para los treinta y tantos Mil espectadores Del directo Kai Wow Byung-Yu Hyun es el mejor Byung-Yu Por favor Muéstrenle mucho amor Y apoyo Kai Eso es lo que dijo Cuando Byung-Yu Finalmente Se lo señaló A Hyun-Nkai Se quedó Cómicamente En silencio Como si toda su vida Pasara ante sus ojos Pero Byung-Yu Le restó importancia Con frialdad Y dijo Que cambiara inmediatamente Su número Byung-Yu Hola Kai Ahí aparece Mi número de teléfono Kai Oh Con esa seguridad Hyun-Nkai Volvió directamente A su ruidoso Modo De animadora Felicitando nuevamente Byung-Yu Por su nueva cuenta De Instagram Byung-Yu Lo cambiaré Ahora mismo Kai Wow Kai Si felicitaciones Está bien Cambiará su número De inmediato Así que De todos modos Dijo que abriría Su Instagram personal Wow Por un lado Los MOA No pudieron evitar Reírse Del lindo error Del Magne Y por otro Quedaron impresionados Por lo bien Que Byung-Yu Manejó el asunto De inmediato Para que Hyun-Nkai No se sintiera mal Por ello Filtró el número De Byung-Yu Y una supuesta Aprendiz de SM Se vuelve viral Por sus magníficas Imágenes Muchos internautas Elogiaron Especialmente Su perfil lateral Nacida en 2005 Tendría solo 18 años A pesar de su corta edad Parece poseer Una altura excepcional Con ojos enormes Y un rostro delgado En forma de B Parece encajar Perfectamente En los estándares De belleza coreanos Ella ya está llamando La atención Por sus imágenes Los internautas La han comparado Con la actriz Seung-Ye-Kyo Y la estrella Idol Wo-Jun Daeb Si bien muchos Expresaron su entusiasmo En la página de Instagram Un comentario Llamó la atención De los fans Una cuenta Que se hace llamar Yuy-Yun Cho Yuyun Cho Yuyun Cho Afirma ser miembro Del personal Del centro de aprendices De Sementer Timen Comentaron Que no conocían A la chica En cuestión Lo que puso en duda Si Yong-Yeung Es aprendiz En la empresa O no ¿Quién eres? Es la primera vez Que te veo En otras noticias El centro de aprendices De Sementer Timen Reveló recientemente Cuatro aprendices A través de un video Navideño Y B de BTS Mintió sobre su nombre Nunca se sabe Qué tipo de bromas Hará de repente Como cualquier interacción Convenciendo a alguien De que dijera Jimin y pavo Jimin es un Digamos Tonto ¿Ya saben qué? Durante Bombo Ayash B dejó Brillar su lado caótico Cuando estaba decidido A dar un nombre falso Donde quiera que fuera Sin embargo Se aseguró De cambiarlo Cada vez Primero dijo Que su nombre Era J Quizás se inspiró En J-Hope O en uno de los miembros De BTS Con el nombre De J A continuación Puso el nombre De Vincent Van Gogh Para un pedido de comida No todos los días Le preparas una comida A Vincent Van Gogh Luego probó Los nombres De Clint Y Clinton Pero los pronunció A su manera única Creando Klim Y Clinton Por último Estaba totalmente seguro Al declarar su nombre Como Renoir Las bromas Forman parte Del día de trabajo De B A continuación Te dejo un poco Del video ¿Qué es el nombre? Soy... Soy... J... 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 ¿Y qué es el nombre? Van Gogh ¿Puede llamarlo? Vincent Van Gogh Sí Soy Klimt Soy Ash ¿Klint? 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 ¿Qué es tu nombre? Soy... Um... Lunoir ¿Lunoir? Sí, Lunoir Soy... ¿Lunoir? ¿Lunoir? ¿Lunoirá? 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 Gracias por ver el video.